Una nueva polémica se ha generado entre los hinchas de Atlético Nacional luego de que el club diera a conocer el precio de la boletería para el partido que se llevará el próximo martes entre Atlético Nacional y el Olimpia de Paraguay por Copa Libertadores. Atlético Nacional volverá a jugar con Sinchada en condición de local este martes cuando enfrente al Olimpia de Paraguay en el marco de la fecha 3 de la Copa Libertadores. Este será el encuentro que marcará el regreso de los del sur al Atanasio Girardot. Cabe recordar que la barra popular perdió todos los beneficios que le otorgaban las directivas de Atlético Nacional, los cuales decidieron ponerle fin. Hechos que desencadenaron en todo un problema de orden público al interior del estadio Atanasio Girardot, previo al partido ante la América de Cali, el cual tuvo que ser reprogramado para el mes de mayo. No obstante, esto no será inconveniente para que los hinchas estén este martes en el juego ante el Olimpia de Paraguay. Sin embargo, hay una nueva polémica en redes sociales por el alto precio que le pusieron a las boletas. Y es que hay un incremento importante con los precios teniendo en cuenta a lo que se venía cobrando en Liga. Además, un alza notable respecto a los anteriores torneos internacionales. En esta ocasión, la entrada más costosa está en 435 mil pesos para la zona VIP, mientras que la boletería más económica para las tribunas populares es de 60 mil pesos. Y un claro ejemplo de ello es que para el año anterior, precisamente para el partido por Copa Libertadores ante Olimpia de Paraguay, la entrada para las tribunas norte y sur estaba en 35 mil pesos, y este año está en 60 mil pesos. Otro claro ejemplo de esto es que el año anterior, la entrada para la platea estaba en 150 mil pesos, este año el ingreso está en 335 mil pesos, un incremento importante que tiene bastante molestos a los hinchas de Atlético Nacional. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!